Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El objetivo de Jean Laporta y su junta directiva es disminuir los gastos del club al máximo y rebajar la masa salarial tan alta que puso la anterior directiva encabezada por Bartomeu. Y para ello han puesto como objetivo vender y ceder a más de 10 jugadores de la primera plantilla. Y no solamente para encajar a Messi en el fair play, sino también para seguir reforzándose de cara a la próxima temporada y hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva italiana muy importante acaba de asegurar que Jean Laporta ya tiene prácticamente atado al jugador revelación de esta Eurocopa 2021. Se trata de nada más y nada menos que de la joya danesa de tan solo 21 anitos de edad, Mikkel Damsgaard. La misma fuente afirma que Laporta ya tiene total acuerdo con el joven crack danés y su todavía club, la Sampdoria Italiano. El objetivo de Ronald Toyman es unir en el centro del campo a las tres perlas mundiales, Frinqui de Jong, Pedri y Mikkel Damsgaard. El crack danés firmaría por el Barcelona para las cinco próximas temporadas con una cifra que rondaría los 35 millones de euros más invariables. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.